Los hechos se reportaron minutos antes de las 8 de la mañana de este martes, en el sector del cruce de las Juntas de Pacuar en Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. Una colisión entre un camión y un vehículo liviano dejó a una persona fallecida. Según las autoridades, el hombre que perdió la vida fue identificado con los apellidos Navarro Picado, de 72 años. El hombre presentaba un fuerte golpe en la cabeza producto del impacto. La Cruz Roja atendió la escena, pero a su llegada ya este hombre carecía de signos vitales, por lo que fue declarado como fallecido en el sitio. Al conductor del camión se le realizó la prueba de alcohol por parte de la policía de tránsito, con un resultado negativo. Bueno, a eso de las 8 y un minuto se nos da la alerta de una colisión acá en el sector de Pacuar, frente a la bomba Trova. Al llegar al lugar y tener acceso al paciente, lo declaramos fallecido, ya que no hay signos vitales, ¿verdad? Y hay lesiones importantes. Le lleva a la peor parte, ¿verdad? Definitivamente, es un choque de un camión pesado, con un automóvil, como usted lo dice. Claro está que el que lleva a las de perder es el vehículo liviano, claro. Con este accidente, ya son 28 personas las que lamentablemente pierden la vida en carreteras de la región brunca durante este 2021, y la segunda en Pérez Celedón durante noviembre.